Estás en tutorialesgratuitos.com y en este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber al respecto acerca de agregar permisos a tu cuenta de Gmail o cosas relacionadas. Ahora mismo estamos en el inicio de gmail.com, he iniciado sesión a mi cuenta y vamos a mirar en la barra superior de la aplicación o de la web de Gmail y arriba a la derecha tenemos una opción de configuración. Vamos a darle clic a esta opción de configuración. Dentro de configuración vamos a seleccionar ver todos los ajustes que tenemos aquí en primer lugar, ver todos los ajustes y nos lleva a la configuración interna de la plataforma. Si vamos en cuentas e importación tenemos aquí varias opciones importantes que vamos a tocar ahora de forma rápida. ¿Qué tenemos? Tenemos cambiar la configuración de la cuenta por si quieres cambiar contraseña, etc. Esto lo ignoramos ya que no tiene ninguna relación con el tema de dar permisos a no ser que quieras cambiar contraseña y poner una contraseña temporal para que alguien pueda acceder, pero bueno, es una forma un poco cutre de hacerlo. Usas Gmail para trabajar, la versión para empresas, G Suite, proporciona una dirección de correo propia, tal, 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 ¿vale? En el caso de que usas para trabajar tienes la opción de empresa, esto también lo vamos a ignorar, ¿vale? Esto también. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos conceder acceso a la cuenta, ¿vale? Si vamos bajando y aquí tenemos varias opciones. En una opción tenemos, la primera opción es conceder acceso a la cuenta simplemente. ¿Qué pasa? Pues que nosotros aquí le damos a añadir otra cuenta, ¿vale? Y aquí tendrás que poner la dirección de correo electrónico de la persona que quieres que tenga acceso a tu cuenta. Es decir, como nos comenta, especifica el titular de una cuenta de Google para que pueda acceder a tu cuenta. De esta forma, cuando le dé a su perfil, va a tener, aparte de su cuenta, y también, pues posiblemente, otras cuentas que tenga, la tuya para que pueda acceder a tu cuenta, ¿vale? Después, pues le das el siguiente paso y podrás configurar algunas cosas más, pero es así de fácil. Podrás, por ejemplo, vamos a hacerlo para que veas el ejemplo. Foro Multisport, arroba gmail.com. Siguiente paso. Y aquí podrás configurar si simplemente estás seguro de que ya, pues quieres a este correo darle acceso y darle a enviar correo para conceder acceso, ¿vale? Ahora se enviará una solicitud de confirmación de acceso a este correo y cuando la acepte, pues tendrá acceso a tu correo, ¿vale? Recuerda que esta solicitud será válida, como dice aquí, durante siete días. Si pasa más de siete días, esta solicitud dejará de ser válida y aunque lo acepte, no podrá acceder. Antes de seguir, voy a aceptarla para que veáis cómo se podría quitar después. Pues, vale, aquí vamos a fingir, pues, que somos la otra persona y que te ha llegado el correo de acceso, ¿vale? Delift ha concedido acceso a tu cuenta, tal, 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 para aceptar la solicitud, haz clic aquí. Para rechazarla, haz clic aquí. Vamos a aceptarla. Confirma que quieres ver y enviar mensajes de parte de tal, 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 confirmar. Esto tendría que hacer la otra persona, ¿vale? Y entonces, como nos dicen, cuando termina la aplicación, 30 minutos, podrás ver y enviar mensajes de parte de deliftsoporte.com, que es con la cuenta que le hemos dado permisos, ¿vale? Y en unos 30 minutos te aparecerá, pues, al darle a tu perfil la cuenta delift para poder enviar mensajes con su cuenta, ¿vale? Muy bien, como veis, ahora mismo tenemos, como gente que tenga permisos, aforo multisport, ¿vale? Y, pues, lo tenemos como aceptado. En caso de que algún día lo queramos eliminar, pues, simplemente vamos aquí, eliminar, y confirmamos que eliminamos la cuenta a la que habíamos concedido acceso. Le damos a aceptar y esta cuenta ya no tendría acceso. Obviamente, también le llegaría un correo diciendo, pues, que ya no tiene acceso. ¿Qué tenemos más? Tenemos una opción similar, ¿vale? Que es la opción de reenvío y correo. En esta opción, lo que puedes hacer es que los correos que te lleguen a ti, también le lleguen a otro correo, ¿vale? Es decir, la persona no podrá acceder a tu cuenta, no podrá enviar correos en tu nombre, etc. Pero, los correos que a ti te lleguen, también le llegarán a su correo. Obviamente, a su correo le pondrá, este correo iba para X persona, pero le saldrá en su correo, ¿vale? En notificaciones o en principal. ¿Cómo añadir una dirección de correo para que haga realmente eso? Pues, en la opción de añadir una dirección de reenvío, ¿vale? Para que se reenvía, aparte de a tu correo, a la otra persona. Le damos clic, ¿vale? Dentro de reenvío y correo, reenvío. Le damos clic y aquí pondríamos la dirección. Por ejemplo, formultisport.com Siguiente Y, pues lo mismo, ¿vale? Aquí nos abre una opción, le damos a continuar si estamos de acuerdo. Y, pues ahora, se ha enviado un código de confirmación a este correo para verificar el permiso, ¿vale? La persona tendrá un correo, el cual habrá un código de verificación, el cual tendrás que introducir aquí, ¿vale? Ahora me lo invento. Y le darás a verificar. Una vez le des a verificar, pues a esta persona se le van a reenviar los correos que te lleguen a tu cuenta que tú escojas, ¿vale? A su correo. Puedes seleccionar que le envíes simplemente una copia de todos los correos que, pues, elimine la copia y le lleguen solo a él, archivarlo, etc. Tienes un montón de opciones. También puedes simplemente inhabilitar si en algún momento quieres dejar de funcionar con esto y listo. Y como habíamos enseñado antes, también podrás en un momento, si verificas esa cuenta, eliminarla y ya está, ¿vale? Vale, recuerda que tendrás aquí la opción de, bueno, a las cuentas donde estás ahora mismo reenviando. Ahora mismo lo estoy enviando en esa cuenta y ahora también lo enviaría en esta. Si quieres eliminar una de las dos o las dos, pues tienes la opción de seleccionarla, ¿vale? Por ejemplo, voy a eliminar el reenvío a la cuenta. Confirmar eliminación de la dirección de reenvío activa, tal, 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 está seguro, aceptar y listo, ¿vale? Entonces, si tú quieres coger y eliminar directamente todas, tienes la opción de inhabilitar, que ahora ya ha desaparecido, porque ahora la única que tenía activa era la otra, por eso se han replegado las opciones. Pero si le das a inhabilitar directamente, llegaría, es decir, dejaría de llegar ese reenvío de correo a todos los correos que tengas añadidos. Así que, bueno, es así de fácil, las dos opciones que tienes relacionadas con los permisos, aunque, bueno, la primera es la principal. Y nada, si te ha gustado, no olvides dejar tu like y visitar tutorialesgratuitos.com. Hasta otra.